En este evento que para nosotros es el evento del año, sin duda, con esta producción de Imagen Deportiva junto a Provincia Seguro, que se llama Maní, van a presentar dos personalidades que no tienen ni nombre ni apellido. Son simplemente Cacho Castaña, Panito Ortega, juntos van a estar en el Lunapark, Panito Ortega, Panito Ortega, Panito Ortega Internacional, así que muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Foto! Dos artistas, como decía José Mati, de la trayectoria, no necesitan ni nombre ni apellido, canta gente que lo sigue, tanto amor, tanto cariño, no solamente en Argentina. ¿Por qué hoy, por qué ahora es el momento de reclutarse y cantar juntos cuando antes no hicieron? ¿Por qué es ahora o nunca? Se vio que el señor Marín nos, en una charla, en un asado, tiró el día de la mesa y enseguida nosotros la tomamos porque ya veníamos participando tanto yo en algún show de Cacho como Cacho en algún show mío, pero como invitados me cantaba una canción y nos sentimos bien, somos muy amigos y siempre nos sentimos bien estando juntos en el escenario. Entonces, bueno, hagamos todo un concierto y cuando nos propuso el señor Marín de la idea la tomamos, inmediatamente la agarramos y aquí estamos, estamos seguros que vamos a pasar muy bien porque uno está con gente que quiere, con gente que admira, evidentemente la pasan muy bien en el escenario y esto lo va a ocurrir y vamos a ser malos. En el último gusto has tomado la decisión de mancomunarte con una cantidad de artistas muy diferentes del rock, del pop, hace poco acabas de grabar en un disco de Leodán y ahora estás grabando una canción con Cacho Castaña que se llama El Último Rey. Quisiera saber cómo es para vos unirte a Cacho de lo artístico, tomando en cuenta el género que él siempre ha promesado, cómo se mezcla con tu estilo de esta canción y no más vos, y otra consulta chiquita es como músico. ¿Cómo está El Coro y Charly? ¿Cómo es músico? Empiezo por lo último, un músico es tan, tan, tanto talento que él conoce que es imposible que eso desaparezca. Es un profesor que tiene, que parecería en un momento determinado, que no va a tocar un tema X y que ya hace mucho tiempo lo toca y sin embargo tiene tanta memoria que siquiera encuentra los acordes y te acompaña o lo canta. En ese sentido está muy bien, está muy bien. Después lo otro, bueno, ustedes ya no lo ven con el otro dormito. Pasaron ya diez años, parece que me tira, pasaron diez años desde el alta cuando estuvimos en Luján y bueno, los autoridades me dijeron que tenía ganas de volver a tocar en algún teatro de Peri Corrientes, así que no sería raro que anuncie por ahí de atrás de poco un par de cosas, ¿cierto? Por respecto a lo nuestro, a mí me gusta compartir escenarios de amigos, me gusta cuando estoy cómodo, me siento feliz de hacer algo con alguien que me parece que es como uno más disfruta porque el artista cuando está solo en un escenario desarrolla todo un repertorio que es como está la canción, se desarrolla el fin todo un show que está en base a solo sus canciones. Aquí vamos a ir nosotros alternando diálogo, canciones, compartir algunas, vamos a sacar algunos recuerdos a través de imágenes que tenemos que un momento. el show va a tener no solo presencia nuestra y las canciones que va a tener que dar nos pide desde el punto de vista técnico, que son todas imágenes que la gente no ha estado grabando y que se va a hacer desde ese punto de vista va a ser muy interesante. Hola, mi nombre es Silvia Zabia de FF165.SU Bueno, yo les quería agradecer por hacer este show porque es un homenaje al público de alguna manera que siempre quiere verlos a ustedes dos. Y quiero que me cuentan, bueno, porque deben tener un montón de anécdotas. A Palito, ¿cuál es la canción que más te gusta de Cacho? Y a Cacho, ¿cuál es la que más te gusta de Palito? A mí, ¿cuál es la que más me gusta de Palito? Tiene un montón. Cuando Palito arrancó en el Club de Cláudio, yo lo veía desde mi casa, también no había arrancado, ¿no? Y bueno, de esa época a lo actual, la cantidad de estos que ha pedido Palito es inmueble, eso puede creer. O sea, no hay un tema que decirme, ¿qué tema me gusta más de él? Me gusta mucho tema. Lo que más me gusta son los que podemos cantar a veces juntos, que cantamos ahora nada, a mí me pasa a ver nunca usted, hay muchos temas que nos deshacemos juntos y los disfruto, les disfruto muchísimo, porque me acuerdo de cuando lo veía yo, estaba en la venta, le cajo, porque yo, estar con Palo. Y de repente en el día estar con Palo decían, de ver, es como que me acuerdo de mi vieja, de mi vieja, de la cocina, cuando nos veíamos en ese televisor que era más grande que el rompero en esa época, y era sempre, a ver, la colora. Y bueno, y eso no... ¿Cuál es el favor de este lugar? No, a ver hoy es un orgullo, es una gratificación, es un mismo, alarma dentro de Cantar con Pan. Aparte de quererlo, el pecho y la... Todo empieza por la admiración. Le pude hacer un tema al colaboro por lo mismo, le hice un tema a ti también, le hice un tema a la Gata Varela, y ahora tuve la suerte, después de cuatro años que lo escribía, me salió un tema que es un homenaje al rey, que se llama El último rey, y bueno, pude volver a escribir. O sea que, empecé a escribir rompo de una mina y empecé a escribir por una mina. Es la primera vez que me he hecho. Pero bueno, muy bueno. Estoy muy feliz, muy orgulloso, vamos a ser orgullosos con el corazón, así que, volvá de repente no muy tarde, pero sí, vamos a operarlo. Buenas tardes, Palito, buenas tardes, Cacho, Universidad de Buenos Aires, informa, nos contamos cómo surgió, es que yo, nos podrás contar cómo fue el diseño del mismo, cómo fueron las reuniones, qué charlaron, cómo lo consiguieron ustedes y finalmente cómo quedó. Bueno, en la casa de Cacho, comino un asado, y, como decían, cuando vino, entonces Marino ahí tiró la idea y como dije ya contentemente, nosotros enseguida, pues en el fondo, cuando uno lo toma es rápidamente y con el entusión cuando lo tomamos nosotros porque ya teníamos, ya lo teníamos nosotros guardado en nuestra mente, ¿no? Que esa posibilidad sirva a dar y que lo íbamos a hacer. Y yo, particularmente, es curioso que casi todo, ninguno había empezado cuando yo empecé el escudo de la casa, todos los jóvenes. Charly cuenta siempre lo mismo, y yo decía, no, yo, yo, ¿por qué tocar siempre en media novia? Se siente que el prín, empiezo en media novia, y si no, lo demás es que la vida me quedó grabada y se publicó. En mi casa no me dejaban tocar nada que no se hizo en la casa, no me dejaban escuchar nada que no se hizo en la casa. Pero los sábados me escapaba y me iba a la casa al vecino y me iba a ir a regular. Y ahí también cantás a cacho y no me vi nunca más. Este no había empezado, mentira, ya había empezado, ya andaba, ya andaba por, por lo menos por el café del barrio. Andaba un auto, un auto, un auto, Sí, pero no habíamos llegado al disco, no habíamos tenido la suerte de poder llegar al disco rápido. Era otra época, en otro país, también, ¿no? Entonces, bueno, sí, estábamos caminando. Bueno, las canciones que tenía que a mí me gustan de cacho, ahí está. Yo creo que la virtud más grande de un cantante es cuando se dan las dos cosas, que él puede escribir sus canciones. entonces, si él interpreta sus canciones, parecería que, aunque me pasa a mí, yo escuché canciones mías grabadas por intérpretes que yo digo, siempre las cantan mejor que yo. No es muy difícil, pero, pero, la verdad que, la primera vez que le pasó la canción a Olegio, me he portado en Venezuela. cuando Venezuela era Venezuela, y me dijo, chico, esta noche no quiero cantar, me despido de la televisión y me dice, tienes que venir. Y la ensayó por el piano nada más. Y la cantó, yo estaba fuera de cámara y me llamó a cámara para presentarme al público, que yo era el autor de la canción, y la verdad que la cantó de la manera, yo cuando escucho a mí me pasa a ver que usted por Tito Rodríguez, digo, es imposible que la cante alguien mejor. O Sabor a Nada por Ricardo Montaner, o por Vicentico, digo, no sé, bueno, suposita mucho porque, con suerte, la grabó mucha gente clásico de la música romántica. Pero, cuando uno escucha canciones, como el caso del pasado mismo cuando yo empecé a escuchar a Cacho las canciones melódicas, me entusiasmé mucho porque, de verdad, se puede escribir una linda canción, pero es una linda canción, nada más. La canción es buena cuando es ocurrente, cuando dice cosas que no son tan comunes, ¿no? Entonces, la imagen, se representa rápidamente en una imagen diferente cuando uno escucho una canción. La canta con Ariel es una cosa, solamente se puede ocurrir a una persona que está inspirada porque uno piensa cuando lo escucha un cantante que raspa la voz y todo, y poco, poco, ese chiste malo que había siempre decía que esto es mucho aguardiente, cualquier esa cosa, pero no, garganta con arena, la gata varela y la gata varela. Café la Humedad es una pintura, una pintura, pero no hace falta ir a Café la Humedad para que uno visualiza esa canción y se da cuenta de ese gato jugando con el cordón de los zapatos, ese sábado que uno sabe que en el barrio es el sábado del encuentro de amigos, el sábado donde se arma la trampa, los amigos, en fin, me parece que la gran virtud de Cacho es que vivió todo eso y lo pudo transmitir y eso es fantástico, yo le tengo una gran admiración como compositorio, así que muchas de esas canciones en una de ellas vamos a compartir y voy a dar un momento a compartir a la propia autora. Gracias. ¿Qué tal? Me agrandeo, ahora sí. Ahora sí. Y bueno, ese sábado se inventó una producción nueva hace unos años que era de cantautor. O sea, se inventó porque los autores empezaron a cantar sus temas y lo bueno de ser cantautor es que te da licencia para desafinar no hace falta que afines bien o que cantes mucho. Lo importante es que del corazón va al lápiz y del lápiz va a la garganta. Entonces tenés la opción de poder desafinar tranquilamente. Gracias a Dios si un mentón le encanta sí, yo creo que el tema para tal vez nos apartamos un poco del motivo de este encuentro pero yo compartí reuniones con gente que admirable como la ciudad de domingo estábamos en Nueva York en una casa de una amiga Sofía López había preparado unas pastas unas pastas estaba en la casa de la ciudad 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 y un ácido me dijo quiero ir a otro país y voy a grabar tantos bueno lo hizo y creo que grabo dos finalmente dos veces yo no no hace falta que explique el potencial de voz que tiene el placer domingo pero a la hora de escuchar un tango a un tanguero se la van a elegir entre el placer domingo y Goyeneche que tiene una voz chiquita así yo creo que va a elegir a Goyeneche porque no es como canta la potencia de su voz sino al final es como dice como siente como interpreta yo no lograba que nadie no lograba que un cantante le pasé a varios cantantes melóricos ahora nada también yo no me conocía y me pasaron de largo y nadie la grabó nadie la grabó hasta que la grabé yo y yo la grabé y la grabación es una grabación más normal después la empezaron a cantar una voz es increíble y bueno hay mucha gente que como dije anteriormente no valora tanto el caudal de voz su perfección en cuanto a respetar la línea melódica sino que es el cantautor tiene la ventaja que la sintió él a la idea la sintió y dio forma y entonces la salga la interpreta de una manera diferente yo creo que una de las cosas más importantes que yo puedo rescatar de mi carrera y creo que finalmente bueno Cacho tiene una voz a rock mucho más importante que el mío yo no tengo ni voz a rock no tengo nada entonces lo importante es que yo digo mis cosas y como yo la digo es como yo la sentí cuando estaba escribiendo entonces entonces lo que decía Cacho el cantautor tiene una ventaja ya conoce el sentimiento de la canción conoce el espíritu de la canción entonces la puede decir y esto ocurre con muchos cantautores pero no quiero ser redundante y empezar a citarlo pero es una gran ventaja poder escribir lo que uno después va a decir con una melodía por medio y le va a contar a la gente Marito Cacho de la tarde felicitaciones por esta iniciativa Mariano Rodríguez de Radio Continental estamos en vivo en el programa Fernando Bravo Fernando les quería trasladar una inquietud si esto es el comienzo de una gira a lo mejor más importante por todo el país o solamente la gente que pueda llegar el 11 de mayo en Lunapark va a tener una posibilidad de verlo en vivo ahora la idea es continuada por el país por el exterior saldremos por Paraguay Bolivia Perú Venezuela Colombia México esa es la idea pero cada uno que primero vemos la escondubar la idea es el inicio de una gira una gira que será por todo el país y también se puede en países limítrofes también bueno Fernando Bravo está ahí Fernando en qué momento está ahí le mandamos un abrazo Fernando querido te mandamos un abrazo Cacho y yo te mandamos un abrazo grande y te comprometemos para que el 11 de mayo venga con nosotros acompañarnos un abrazo grande Fernando querido Fernando querido no me habéis olvidado que está de Garganta con la cena lo estrenamos en tu programa en televisión el programa que hacía un TT que fue maravilloso y ahí fuimos con el polaco y yo con una guitarra la canté por primera vez estuvimos juntitos con el polaco fue muy linda esa tarde y no me lo olvido nunca gracias un abrazo un abrazo hola Karin González de Diario Popular Conexión Abierta y Arterexia un honor que estén reunidos los deleites les quería preguntar que vivimos en un tiempo muy sensible en cuanto a la mujer en cuanto al derecho de la mujer en cuanto a que se le escucha como nunca y a raíz de todo lo que pasó Cacho este verano y bueno todo lo que el momento social que estamos viviendo quería saber si había un replanteo de temas cuando se juntaron a ver con qué material contaban si había algún replanteo o algún análisis para evitar susceptibilidades no hay un tema de Cacho que dice si te encuentro con otro temato por ejemplo o algunas cosas que en este momento a lo mejor después fue obviado y por otro lado Amarín cómo fue el encuentro cómo fue tu determinación de contratar a ellos dos yo voy a voy a contestar primero la primera pregunta porque es importante yo poca veces he visto una persona reaccionar tan rápidamente cuando se dio cuenta que había hecho un chiste viejo que no era momento ese mismo día no al otro día ese mismo día se va a un poco y yo recordé inmediatamente que a nadie le provocó estamos viviendo un tiempo que a nadie le provocó un libro es que se pico solo cuando Fernando cuando Federico Lupi en una película le dice a una actriz exactamente lo que dice es decir y la gente se reina en ese momento yo hablé yo hablé yo hablé con el tema corresponde con los amigos que somos y por supuesto es una conversación de amigos que dijimos todo lo que teníamos que decir y si le puedo asegurar que inmediatamente se disculpó y se va a ir y además en esa conversación que fue interesante reconoció que fue un error y pasó a mí me gusta cuando la gente puede reaccionar a tiempo y darse cuenta pero no fue tampoco una cosa que inventó no fue una cosa que está que como digo en una película la gente se ríe después se regresó y en un momento no era el loco y ya pasó yo hablé con él como amigo y eso queda entre nosotros las conversaciones de amigos pero sí yo quiero respetar también como amigo que pocas veces he visto a una persona relacionada rápidamente dándose cuenta que había hecho unas cosas que en el momento se quedaba con respecto al tema yo no sé si la voy a cantar pero tengo una canción que habla de un niño de la importancia que tiene hoy verdaderamente toda esta movida que no sé es donde empezó parecería que empezó otra olímpula cosa y empezó a libertarse a todo el mundo y era hasta ahí una asignatura pendiente de empezar a tener este nuevo comportamiento ante la mujer porque yo lo he visto toda la vida he visto a todos los grandes del teatro de revista argentino y eso lo que yo creía causaba gracia en ese momento causaba gracia y hoy ya no causaba gracia entonces también hay que respetar este nuevo este nuevo concepto idea que hay sobre el valor de la mujer y es lo que hacemos pero pero yo yo tomé la palabra porque yo yo lo sentí yo estuve en ese momento con él y lo hablamos mucho pero como dije anteriormente corresponde que eso que hubiera los amigos que hablan pero nadie puede saber hasta donde la persona tuvo la rentidad y el reflejo rápido de darse cuenta que el chiste que se hacía y que ya no se ha que hacerlo y así pasó ya se disculpó y correspondió la otra pregunta era por esto mismo había un replanteo quizás de algunos temas que sacaron o no ¿cómo entiendo lo replanteo? claro lo que decía en una canción si yo saqué el peinador claro ahora un solo es una canción es muy ridículo bueno yo no vine acá para preguntarle nada sino para felicitarnos a los dos que han llegado a esta altura de las edades como el suelo tenemos yo un poco más pero los vi comenzar a los dos y los felicito por tener esta fuerza y estas ganas de seguir emocionando al público esa es mi intención vos Cacho empezaste con el club del clan pero no dentro pero si tomando partituras de ahí y con ese ritmo después te robaron para el tango y ahí hiciste un surco grande y ahora claro te tenés que volver a pegar al rey para dar el último sacudón digamos dentro de las edades nuestras que estamos a desprender y este Palito sin embargo tuvo una cercanía de Gardel como no tuvo nadie en la Argentina con su relación con el maestro Ireneo Leguizamo contemporáneo y amigo de Carlos por qué nunca Palito se te dio por el tango y seguiste en tu huella pues a tener esa relación que me continuó que Leguizamo te habrá dicho alguna vez por qué nos grabás un tango pero cantas con el truco y lo canté con el lenguco pero tenés la cosa pero no siguió vos seguiste en la línea de tango incluso comercialmente teatros etcétera etcétera volviste ahora a esta reunidad con otro ritmo pero te calificaste el tango Palito fue un tope mejor no me calificué porque realmente fue lo que aprendí del chico yo a los 6 años empecé a estudiar música piano cuando se mea los 14 y tocaba tangos y cuando empecé y debuté en el parque retiro parque japonés viejo con la orquesta de Oscar esposo tocando el piano tenía 14 años y empecé con el tango hasta acá apareció un señor llamado Elvis Presley y nos llenó la cabeza de humo a todos y empezamos a mover la pelvis y a hacer uno flaquito a mover el instrumento uno para otro todos desde el sangro hasta el pato todos quisimos ser Elvis Presley somos en su desarrollo Elvis Presley en su desarrollo lo que pasa es que yo tuve una relación estrecha con el tango porque había había alguien que realmente no conocido bien Luis que era Pichuco a mí me pasaron cosas con él porque él grababa en la misma compañía que yo entonces me veía y abría los brazos y me decía Tolipa querían y abría los brazos y te abrazaba siempre te recitaba algo que tenía que ver con el que él escribía bueno fui al barrio de la gente nunca me fuiste y te recitaba y te abrazaba y te quería entonces me decía ¿cuándo vas a cantar conmigo? le digo ¿o voy a cantar con vos? le digo no dejame que no me hagan pasar vergüenza vos tenés que cantar un día en televisión estaba él Greila en el primer programa y dijo hoy vas a cantar conmigo sí o sí y yo conocí a María y me la vi a cantar María este bueno había dos amigas ahí Paula Longhick que era una adorable actriz una persona hermosa y Marina Rosa y me decían cantalo bajito cantalo sobre el barrio y me decían y bueno yo hasta me ponía la mano acá no sé para qué se ponen los tanguidores normalmente yo me ponía la mano acá y no canté como pude pero en realidad mi relación con el tango más fuerte es que yo hago una de las películas más importantes de mi carrera que es Los muchachos muy barrios y tuve que escribir un tango este escribí con un hombre que yo creo que Virgilio Espósito debe ser uno de los intérpretes de los autores gran poeta bueno de Espósito Cacho no de Homero de Homero bueno yo con Homero perdón yo te hice Virgilio escribí con Homero íbamos a tomar una copa a un lugar y una noche le digo Homero estoy por empezar una película y no encuentro la letra le digo tengo la música me dice mamá vamos llevemos un week y vamos a la casa a tener la guitarra y me senté con la guitarra y le pasé la melodía que mi primera novia y Homero alguien que sabe que Homero es el autor de la letra de mi primera novia con respecto a Levisamos como lo citaste Levisamos la forma de yo hacerlo hablar de Gardel porque en la intimidad solamente lo hacía yo le sacaba le sacaba siempre de Gardel digo cosas historias anécdotas siempre porque yo entraba a la casa y yo entraba cantando un tango de Gardel y él se ponía y me ve que era como mi madre y yo seguí hijo seguí no le hagas caso seguí seguí entonces yo jugaba con eso y logré lo que no sé si alguien lo hubiera intentado pero él no pudo escuchar desde la muerte de Gardel no lo pudo volver a escuchar porque se emocionaba tan buena como hermanos sí quería preguntarle a Cacho como estaba en esa luz y sumándome a la pregunta de la colega si quería hacer una una reflexión Cacho después del episodio del verano si podías decir algo pero primero saber cómo estás de salud no de salud estoy muy bien ya pasando todas las ganas yo creo que estoy a veces estoy oxígeno dependiente nada más pero conmigo me lo pido y me lo pido y me lo pido y me lo pido hago gimnasia todos los días como verdura tomo agua mineral lo fumo estoy aburrido como nunca estoy aburrido pero vamos a no estoy muy bien no el episodio del verano fue lindo todo un bárbaro perdí uno palo una guita linda que me había ganado pero tuvimos que levantar porque yo la chica estaba violenta pero lo que tiene que hacer la mujer también siempre la mujer lo que haga es estar bien dependemos de eso tengo mucho más inteligente mucho más inteligente ¿verdad broma? no es así vas a cantar con eso un tema machismo no a veces canto con esto a veces no yo tal no estoy viendo el panty no puedo cantar de eso es lo que estoy muy feliz de estar acá muy contenta con con Marito haciendo esto le agradecemos a Marín que también está con nosotros le quiero agradecer a Matías que es el encargado el encargado del armado del show es el encargado de los videos ha hecho un montón de videos como nadie es un montón de videos maravillosos es un artista increíble además de actuar de televisión de teatro y todo tantos años con nosotros terminamos conmigo acá haciendo no lo mismo pero es que haciendo más cosas todavía conmigo y estamos felices muy felices porque llegamos a una edad que todo lo que venga ahora de aquí el más en la vida es como una llama y hay que abrir una llama ¿por qué? porque mañana es más tarde de lo que no piensan cuando el joven no se da cuenta andan bateando puertas totales de tiempo tenés un poquito en el baguio ¿oíste? hasta que de poco te va a dar cuenta que te va a quedar con cinguita en el baguio hay que hacerte cinguita en el baguio cuando ves el carretel del hilo ya cuando aparece el carretel de madera y el hilo se va adentro decimos bueno Marín de aquí el más lo mejor el mejor vino los mejores amigos antes éramos clase media bajo hoy somos clase pobre vamos a terminar con dos preguntas últimas aquí ya es la última reflexión Javier Carrillo de Argentina Interesante de la 990 más de premio para todos la pregunta a pocas horas del 11 de mayo ¿qué esperamos para este show en esta casa en una mano? ¿para mí? para dos ¿qué esperamos de eso? bueno no sé yo creo que la la historia es muy difícil dejarla abrigado cuando uno se ve un escenario para intentar cosas que que la gente va a probar vamos a experimentar la dirección somos artistas populares que tienen una trayectoria a través del cine a través de la música que la gente que se convoca se convoca por la trayectoria que tiene cada uno de manera de manera que nosotros podemos defraudar de ninguna manera eso es imposible que Cacho no cante sus canciones conocidas es imposible que ellos no lo hagan entonces a partir de ahí hay ideas como dije al comienzo que tienen que ver con la parte visual que aportan enriquecen un poco más el espectáculo pero fundamentalmente nosotros traemos nuestras canciones porque la gente ya conoce de nuestras carreras de nuestra vida este yo se me viene a la cabeza ayer porque lo vi a Pedro Toni que fue testigo de gran gran medida de de todas las carreras que hicimos y nosotros nos conocimos en un momento muy especial es imposible pero vos sabés muy bien que hubo un momento en el que estaba el señor Leonardo Fabio el señor Sandro el señor Cacho Castaña y yo y lo que dijo Rocío Cacho es así nosotros tenemos que estar en el cielo de la vida que todavía nos da la chance de estar aquí y de poder subir al escenario pero nos quedamos más que los dos de esa época y la vida nos regala esta oportunidad y la vamos a aprovechar con todo porque lo que queda después es el recuerdo y una canción flotando en el aire que alguien la baja un día y la recuerda y se la lleva por las calles que es una gran cosa también ya dejaron un poco una herencia que es lo único que podemos estar los artistas que trató a la gente Cacho y Parito Néstor que quedamos que quedamos de esa época porque éramos cuatro que teníamos hacíamos cine todos los años una película y que teníamos realmente la reproducción popular con nuestras canciones que no solamente se daba en nuestro país gracias a Dios era un momento en que la compañía discográfica nos difundían por toda Latinoamérica yo tuve la suerte de ir a llegar a Europa a varios países de Europa pero hablo de la época en la que teníamos la posibilidad de andar por los escenarios de todas las provincias de Buenos Aires los clubes de barrio que estaban de moda que yo salgo discos de oro y se acabaron los discos de oro para mí mismo todo entonces lamentablemente lo siento en el alma de no de no tener de no tener en la compañía como teníamos en un momento de gente tan querida gente que ha dejado una huella imborrada en el caso de Roberto y de la gente así que bueno desde esa época desde esa generación como digo quedamos los dos y ahora para ver si llegamos un poquito estiramos un poquito más el tiempo nos avanzamos y llevamos fuerza a los dos puntos yo quería agradecerle la presencia y agradecer profundamente a Cacho y a Palito que me dieron la posibilidad de poder producir este show yo a Cacho lo conozco mucho a Palito no tanto pero sobre todo la generosidad de los dos son dos personas muy generosas y por eso pueden combinar ellos dos puntos porque no tienen el ego tan alto como alguna persona de ellos así que gracias a todos y gracias a ellos señoras y señores el 11 de mayo se escribe la historia de Palito Ortega Cacho Castaña en el 1PAN y seguramente una gira por todo el país internacional muchísimas gracias a todos los medios muchas gracias 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 gracias